¿Y cómo fue el acercamiento con Mike? ¿Cómo arranca todo? ¿Arranca con esta canción o cómo? No, de antes. De hecho, siempre como que he tenido una relación, me gusta que inicien como de la manera más natural. A mí, por ejemplo, ni siquiera. A mí, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que alguien te quiere conocer, a mí no me gusta. Ah, es que me gustan las cosas que son como que hoy te dije mucho gusto, como... y uno siente que... Ahí te enamoras. Ahí. No tenés chance conmigo. ¿Cómo explicarte? No, pero es un ejemplo, es un ejemplo. Ya sé. Y la conexión con él, ¿cómo fue? Mira, además que las cosas de la vida, o sea, el destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar, a rumbear, casi nunca he sido de salir mucho, soy muy casera. Mike también, en ese momento de la vida, pues ni nos conocíamos, ni nada. ¿Tenían cuántos años? Yo tenía 19 y Mike tenía 24, 25. Sí, yo tenía 19, sí. Y justo ese día, yo en mi vida como que dije, hoy voy a salir, y él en su vida dijo, hoy voy a salir. Y los dos nos encontramos, casualmente la chica con la que yo iba, lo conocía, me lo presentó. La verdad que no hablamos mucho, fue literal como mucho gusto. Y ahí te enamoraste. Fue como, no, mucho gusto, Greicy. Mucho gusto. Mucho gusto, Greicy. No, mentira, no. Fue simplemente que nos presentamos, pero yo no sé, pasaron los... Yo, mira, nos presentamos, hubo una conversación de dos, tres minutos, él siguió con su gente, yo seguí con la mía. Se terminó el parche, nos despedimos, y este hombre se quedó acá. O sea, era una cosa que yo decía, es más, yo fui la que lo conquisté. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero saber esta parte, esta parte me interesa, ¡vamos! Yo fui la que lo conquisté. ¿Cómo hiciste para conquistarlo a Mike? Es que, ¿sabes qué? Él sacó eso en mí, porque es que a mí, de hecho es una frase de una canción mía, que dice, entre menos tú me miras, más me gusta. A mí, entre menos me miraba, más me gustaba. ¡Mirad! ¡Pero qué bronca! ¡No mames! Claro, no, 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 y pasaban los días, recuerdo que él le mandó un mensaje, él le mandó esa noche, al final de la noche le mandó un mensaje a mi amiga, muy linda tu amiga, a mí ahí se me salió un poquito. Porque yo dije, ah, ya empezó a echar el perro y a mí ahí ya me salió. Ahí te ha agarrado. Igual, yo voy a decir una cosa que es complicada, Grace. Sí, la de... ¡Qué pesada! ¡Ese Mike, ese Mike lo logró! ¡Qué pesada! ¡Mike lo logró! Porque, ¿verdad? Pero espérate, entonces, claro, Trine, entonces yo como que, ah, le dije, ah, no, ¿qué le respondo? Yo le dije, no, en esa época era el Blackberry, que eran los chulitos. Sí, sí, sí. Yo nunca tuve Blackberry, porque soy mala para tecnología. Y entonces, pasaron los días y yo, y yo un día le dije, ay, ¿sabes qué? Como cinco días después, respondele. Respondele como cosa tuya, decirle como, ay, aquí te dejo el número de mi amiga por si le querés escribir. Como que se le ocurrió a ella. Ella le mandó el mensaje, nunca me escribió. ¿No? ¿No? Y salieron los chulitos, o sea, estaba leído. ¡No, los chulitos! Amo. Ya. Y yo dije, ay... Los chulitos son el famoso visto. Sí, el famoso visto. Sí, el visto. Pero no me respondió, más me gustaba. Entre más me ignoraba, más me gustaba. Qué jodida. Le voy a escribir. Entonces, yo le mandé un mensaje. Entonces, si estoy hablando mucho, me paran porque... No, 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 me encanta. Pero, en serio, en serio, en serio. No, un chuto, un chuto. Me corta que acabó el programa y yo terminé. Todo el programa, la historia de él. Es que esta historia me encanta. Entonces, yo le escribí. Entonces, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Yo supuse, pues, más responder, porque tiene mi número, lo guardo. Hola, ¿quién eres? ¡No! ¡No! Más me gustaba. Más me gustaba. Más me gustaba. Yo decía, este es mi hombre. Y yo me hice la roga. Él me respondió dos días después, ¿quién eres? ¿Cómo dos días después? Entonces, yo lo leí y yo me hice la roga. Cuatro horitas, no aguanté más. Pero aguanté cuatro horas y entonces yo le respondí, hola, Grace y la amiga de Lore, a los dos días. Ah, ok. ¿Cómo los dos días? No, pero para... Ah, ok. Más me gustaba. Más me enamoraba. O sea, yo era como, no puede ser, este es mi hombre. Ya ahí seguimos, pues, hablando, como que nos relacionamos más. Yo no sabía que él cantaba, él no sabía que yo era actriz. Ahí en esa semana de tanto chatear, como que le conté que estaba grabando. ¿Pero para cómo chateaba? A cada cinco horas se contestaba, me muero. En algún momento ya fue, tipo... No, fue fluyendo, fue fluyendo. Ah, bien. Pero era yo, era yo como ver, responder. A los tres meses le contaste que eras actriz, porque se venían así. A dos días le respondían. Pero no, ahí empezó a fluir y se fue dando muy bonito. Y yo, ah, recuerdo que un día... ¿Sigo o paro? Sí, 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 sí. Me dicen, ¿no? Me dicen que... Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Ni terminaba la historia ni la terminaba. Dale, continúa. Recuerdo que un día él llamó a mi amiga a saludarla, seguramente a saludarla para... Y yo, ella me dijo, es Mike, es Mike. Y yo de una le cogí el celular. Cogí, aquí no sé si se coge el... Sí, sí, sí. Bueno, le agarré el... Perdón. Le agarré el celular. Y entonces, ve, yo no sé... Yo nunca había hecho esto en mi vida. De hecho, nunca le había conquistado a un hombre, porque por lo general uno de mujer como que espera que el hombre la conquiste. Pero yo no sé qué me pasó. Yo cogí el celular, agarré el celular. Y le dije, mira... Esa música me gusta. Mira, te voy a decir una cosa. Yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. Yo sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, por lo que te voy a decir. Pero yo siento que me puedo enamorar de vos. Yo le dije, me siento una cosa que no te imaginás. Y yo sé que decís que estoy loca. Yo sé que parezco loca. Y estoy muy loca, porque ni nos conocemos, ni nos hemos visto nunca. Solamente el día que nos presentamos. Pero yo siento que solo me falta... Me acuerdo que fue así. Yo solo siento que me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida. La respuesta de él fue... ¡La amo! La respuesta de él fue... ¡Wow! ¡Más me gustaba! Se volvió un reto. Es como que se volvió un reto. ¿Y en qué momento lo lograste? Porque después de cuánto tiempo, ¿qué pasó? Bueno, es que de hecho, cambié un toque del orden de la historia. Esta llamada fue antes de lo de... Ah, no, ya estábamos chateando, pero muy poquito. Ahí fue que pasó eso. Y no, ya empezamos a hablar. Me acuerdo que él no quería una relación con nadie. Yo tampoco realmente quería ir, pero yo lo molestaba. Yo le decía, te vas a terminar enamorando. Yo lo molestaba. Y ya llevamos ocho años. ¡Ocho años! ¿Y cuánto tiempo después de todo esto se pusieron de novios? O sea, salieron la primera vez. ¿Y cuánto pasó hasta que se pusieron de novios? Eh, no, muy poco. Como por ahí, un poquito menos de un... Por ahí veinte días, veinte y pico de días. Nada. Ya, nada. Insististe. Lo lograste igual, Grace. Lo logré. ¡Qué chico! Un aplauso para esta historia. Me encantó que eso ha sido vos ahí a buscarlo. Aparte, me mató y me respondía, más me gustaba. Más me enamoraba. Y ahora te admití, te dijo qué pasaba en ese momento, que es colgado o estaba en... No, mira que yo ya que pues después de ocho años uno puede conocer mucho a una persona. Él es así. De hecho, creo que la manera en la que él conquista o lo que más me gusta de él es que él es él. O sea, él no es como, voy a conquistar. Él conquista porque él es tan especial, tan él. O sea, que eso es lo que me gusta a la gente. No es como que estoy en plan conquista. No es como, él es transparente. De hecho, él es... Bueno, lo que yo siento es que él es con la gente y conmigo igual. O sea, cuando estoy o cuando no estoy. Y eso es lo que más me encanta, que él es especial con las mujeres, es caballeroso, es amable y la gente se enamora de él. Y yo creo que eso fue lo que me enamoró de él. Lo natural que era, era él. Y tenés que cerrar la historia diciendo, ¿y me gustó más? Y más me gustaba. Eso y más me gustaba.